De esto a la victoria, de la movilización ciudadana, de luchar por algo que solo es una idea imposible A conseguir que sea ley Esto es una victoria de la que podemos aprender mucho La creación de un cuerpo de acción climática, decenas de miles de empleos públicos para restaurar la naturaleza a gran escala Plantar árboles, instalar paneles solares comunitarios, aislar y electrificar viviendas públicas Ayudar a los agricultores a implementar técnicas regenerativas De ser una demanda exigida usando la desobediencia civil, la presión comunicativa A ser aprobado por el presidente de Estados Unidos Ya es un hecho y es histórico Gracias a la lucha incansable de un movimiento formado por miles de jóvenes Estados Unidos creará una versión actual del histórico programa de Roosevelt Los cuerpos civiles de conservación Que contrató a 3 millones de jóvenes para plantar árboles Regenerar ecosistemas de lo que serían después parques nacionales O construir infraestructuras comunitarias Uno de los programas más populares de la historia del país Y lo hará gracias al trabajo de este movimiento El Sunrise Movement Formado por jóvenes de todo el país ¿Cómo lo han conseguido? 1. Fijando objetivos concretos Propuestas ilusionantes y logrando colocarlas en la opinión pública y en los medios de comunicación Hasta convertirlas en imposibles de ignorar Movilización, desobediencia, visibilidad, movimiento 2. Bombardear y presionar a los representantes políticos En una campaña continua de años Para ir sumando apoyos hasta lograr que no apoyarlo Salga más caro que apoyarlo Y presionar puede ser ocupar el despacho de la líder demócrata del Congreso Nancy Pelosi Hasta que no se comprometa a apoyar las propuestas 3. Construir una bola de nieve Seguir, seguir y seguir empujando Hasta que al final tu visión, tu propuesta, el apoyo recibido Logra que lo imposible se convierta en realidad Y esto es una victoria Es un ejemplo para el mundo Para gobiernos, para activistas, para ciudadanos Claro que se puede avanzar Tenemos mucho más poder del que creemos Pero es solo un paso Es solo una de las propuestas que conforman El ambicioso Green New Deal La transformación de toda la economía Para revertir la crisis climática y ecológica A la vez que se crea una sociedad más justa Defendido también por Naomi Klein o Alexandria Ocasio-Cortez Pero es un avance Que nos vuelve a demostrar que tenemos mucho más poder del que creemos Y que la movilización, la presión ciudadana Funcionan No vivimos tiempos corrientes Y es hora de usar todo nuestro poder como ciudadanos En las urnas, en la movilización, en el consumo, en la calle Por tierra, mar y aire Tenemos un planeta y una sociedad por regenerar Tenemos soluciones Es hora de aplicarlas Es ahora Amigos Música 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 Música